Pues bueno amigos lo que tocó el día de hoy es mover toda la composta que estaba en la compostera vieja y llevarla a la compostera nueva. Esta pala de composta miren como está ya casi deshecha, esta está para cernirse. Pues miren amigos hasta aquí se llenó la compostera nueva con la composta que tenía es como una cuarta parte de la capacidad en total de esta compostera estoy segura que para la próxima poda del césped va a estar ya a la mitad. Entonces esta composta ya está bien avanzada como quiera va a estar lista en menos tiempo pienso yo que en unos 40 días esta composta ya va a estar lista para cernir. Bueno amigos pues el día de hoy toca limpiar nuestro gallinero ya la paja que está aquí adentro de la casita del gallinero ya tiene más de un mes y ya tiene mucha popó. Ya noté que el día de ayer no pusieron y hoy en lo que va del día tampoco han puesto muchas veces les causa estrés a las gallinas estar en un lugar sucio y dejan de poner. Entonces eso ya me está indicando que ya necesito limpiar el gallinero además también de que ya se llegó la fecha de hacerlo. Ok voy a quitar esta tapa y por aquí voy a sacar todo la gallinaza y la paja vieja. Bien amigos es así como está nuestro gallinero ya le quité la tapa y ahora voy a limpiar todo esto. Pues que empiece la aventura amigos. Bueno. Bueno. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahora lo que voy a hacer es le voy a echar acerrí nuevo Miren amigos, esta fue la paja y la gallinaza o popó que salió del gallinero Lo que voy a hacer es que voy a sacar un poco de esta paja, la que esté más limpia y se la voy a poner en los nidales porque pues están acostumbradas más a la paja que a la serrín y pues para empezarles a hacer una transición de la paja al acerrín vamos a revolverles poquita paja con el acerrín en los nidales Pues miren amigos, fue así como quedó ya por dentro del gallinero en esta parte que es donde duermen, arriba de un palo que les pongo les puse el acerrín solo y en los nidales les puse acerrín abajo y un poquito de paja arriba para que se vayan acostumbrando ahora lo que resta pues es ponerles otra vez la tapa voy a instalarla y a depositar los residuos que saque de aquí en nuestra compostera Bueno amigos, pues miren, este es el pequeño jardín lateral que tenemos aquí en la casa tiene tres plantas de chile del monte que apenas están empezando a florear miren esta, aquí ya tiene un chilito ayer anterior le corte, le corte dos chilitos a esta planta grande aquí ya está otro punto de nacer y estas otras dos plantas que están aquí, pues no, no han querido dar mucho estas son unas plantas que nos regaló mi mamá, mi mamá las tenía en su jardín ya habían dado bastantes chiles pero pues miren, el jardín ya se los habíamos arreglado y ya está otra vez lleno de maleza y de hierba que pues les está rodando pues los nutrientes y el agua lo que voy a hacer es, voy a arreglar ahora este pequeño jardín ahorita les voy a mostrar como va a quedar bien padre para que estas plantitas de chile empiecen a dar más fruto ok a empezar amigos vamos a empezar lo primero que voy a hacer amigos con la pala voy a sacar estas dos ávilas ya la semana pasada había sacado una la tengo allá miren y ahora vamos a sacar estas dos las voy a reacomodar pues miren amigos estas son todas las áviles que saqué yo pensé que nada más tenía dos áviles grandes pero miren todos los hijitos que tenían alrededor no los había visto miren amigos ya le moví la tierra alrededor de las plantas de chile estaba un poco compactada la tierra dura y como pueden ver tiene bastante maleza alrededor lo que voy a hacer es que no voy a quitar la maleza antes lo que hacía era estar quitando la maleza cada vez que salía entonces ahora lo que voy a hacer es con estas bolsas negras voy a ponerlas encima de toda la tierra de la maleza y solo voy a hacer unos pequeños orificios por donde van a salir estas plantas para evitar que la maleza siga creciendo vamos a ver que resultado nos da bueno amigos pues miren estas son unas bolsas de basura que utilizo yo en ocasiones para juntar las hojas del patio y vaciarlas a la composta pero en esta ocasión me van a servir para borrar el suelo de este jardín las voy a cortar y las voy a abrir a la mitad a lo largo están bastante gruesas entonces estas si las podemos abrir si ustedes tienen bolsas delgaditas pues no nos las abran para que les de mayor para que no le resten la fuerza al plastico si la bolsa es delgada lo que no nos das que cuelos los canales así es la temprima lejos sonoros es un0 muñequido a las hojas a las hojas Yo tengo estas piedras y las voy a poner aquí en la parte de atrás para que sostengan el plástico y pues además también le dan vista, se ven bonitas. Aquí es donde me tocaría ya hacer el orificio para que entre el arbolito. Entonces, como la parte de atrás está más cortita, aquí voy a hacer una línea de corte. Aquí voy a poner aquí en la parte de atrás. Aquí voy a poner aquí en la parte de atrás. Pues miren amigos, ese sí como quedó cubierto con plástico toda la parte de abajo de esta jardinera. Aquí donde estaban las sábiles, ahorita voy a volver a plantar una sábila nada más. Las demás las voy a poner en macetas y le voy a agregar una capa de mulch arriba para que se vea padre, se vea bonito. Ahorita les muestro cómo. Pues miren amigos, así fue como quedó nuestro pequeño jardín. Con un poquito de imaginación, mucho trabajo y poquito de dinero podemos lograr esto. Lo único que compré para este proyecto fueron cuatro bolsas de mulch rojo. Que es esta madera que tiene aquí arriba, roja, que es la que va a ayudar a retener la humedad y a darle esta vista bonita. Bueno amigos, espero y les haya gustado la transformación de este pequeño jardín.